Hoy, viernes primero de octubre, ya está Venezuela con la nueva presión monetaria, la supresión de los seis C y la consolidación del Bolívar Digital. Yo quiero, a nombre del presidente Nicolás Maduro, agradecer a los trabajadores del sector bancario por todo lo que fue, bueno, este proceso que se ha llevado a cabo feliz y cabalmente. Quiero también agradecer a la banca privada, a la banca pública, están activados como un día normal, están activados todos los servicios electrónicos de la banca y estamos a la espera ya que termine el proceso. Bueno, yo quiero también informar que ya se están expediendo billetes de cinco bolívares y de diez bolívares en los cajeros automáticos y el día de mañana estarán aperturadas todas las agencias bancarias a nivel nacional desde nueve de la mañana a una de la tarde. La banca también va a trabajar del 4 de octubre hasta el 8 de octubre en este mismo horario, nueve de la mañana a una de la tarde, a pesar de ser semana radical, pero ya hemos coordinado con la banca pública y privada para el respeto y el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Otro aspecto que queremos resaltar es que a partir del 1 de 4 reaperturan con normalidad las mesas de cambio donde se tranza el precio de las divisas y aquí yo quiero hacer un llamado muy especial al pueblo venezolano a no dejarse especular, a evitar y a protestar el remarcado. El gobierno nacional está desplegado también con las urdes supervisando, infeccionando las grandes cadenas de comercio que se respeten, uno, que los precios estén expresados en Bolívar en su nueva expresión monetaria y segundo, que no se dé un remarcaje indebido, inadecuado, que nada corresponde con este proceso que se está llevando adelante más allá que inspiraciones perversas y malvadas que quieran perturbar. Felizmente el proceso avanza sin novedad.